La mecánica se define como la rama de la física que estudia los estados y los movimientos de los cuerpos. Esto se divide en los... ...una que es cinemática... ...y en... ...dinámica. La cinemática es la rama de la mecánica... ...claro, de la mecánica clásica, que estudia el movimiento de los cuerpos, pero, algo muy importante, sin tener en cuenta sus causas, que lo originan. Lo que hace la dinámica. Entonces la dinámica estudia las causas que hacen cambiar el movimiento de los cuerpos. Esta se divide también en dos. En estática. Y en cinética. La estática es la parte de la mecánica que se ocupa del estudio de las leyes del equilibrio. O sea, todos los cuerpos tienen un equilibrio por las fuerzas que lo están manteniendo ahí, que lo mantienen estático, siempre y cuando no exista el otro, que lo modifique su estado de reposo. La cinética es la parte de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos, así como los principios que rigen, lo que es el desplazamiento, la fuerza que actúa sobre él, para generarse cualquier movimiento. Y bueno, que tenemos varios movimientos. Hay un movimiento que es rectilíneo. Un movimiento que es parabólico. Y un movimiento que es circular. De rectilíneo, bueno, pues tenemos una, vamos a hacer una gráfica, donde tengamos la velocidad, que son cien, en kilómetros sobre hora, cien kilómetros, cincuenta. Y aquí podemos tener el tiempo. Bueno, tenemos un movimiento rectilíneo, está acelerando o desacelerando, se mantiene en esta gráfica. El parabólico, bueno, ya cuando realizamos algún movimiento, bueno, ese tiene un movimiento, contra el tiempo y velocidad, de esta forma. Circular va a ser como el eje del planeta que está, girarlo sobre su propio eje. Bueno, la sinumétrica tiene también varios, tiene desplazamiento. Aquí es con ese desplazamiento. Esta es la longitud de la trayectoria, trayectoria comprendida entre la posición inicial y la posición final del objeto. La trayectoria es el conjunto de todas las posiciones por las que pasa un cuerpo en su movimiento. También tenemos el estudio del movimiento. Es el cambio de posición de un cuerpo respecto de un punto considerado fijo a medida que pasa el tiempo. El reposo. Un cuerpo se encuentra en reposo cuando al transcurrir el tiempo, éste no cambia de posición con respecto a otro cuerpo. Velocidad y de rapidez. Cuando algo está en movimiento, su posición cambia con el tiempo, es decir, se mueve a cierta distancia en un tiempo determinado. Tanto la longitud y el tiempo, bueno, la longitud y el tiempo son importantes para la descripción de este movimiento. Tenemos otro que es la rapidez promedio. Y es la distancia viajada, dividida por el tiempo total transcurrido al viajar, esa distancia. Y es lo que tenemos de la física. Hablando de la física mecánica.